Gracias, señor presidente. ¿Considera la Junta que las personas que viven en el medio rural merecen menos servicios o de peor calidad que las personas que viven en el medio urbano? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Señorías, para mí son tan importantes todos los ciudadanos de Castilla y León. Tanto los que están en el norte de nuestras provincias, como en el medio, como en el sur, como en las grandes ciudades, como en las pequeñas. Porque todos tienen el mismo derecho. Tienen el derecho a tener la mejor sanidad del mundo y lo podemos conseguir. Entre todos sería mejor. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castrillo. Señora consejera, no nos tome el pelo. Es una vergüenza que pretendan retirar los médicos de los consultorios rurales de Castilla y León y que luego usted pretenda aparecer en esta Cámara como la Dalif de la Sanidad Rural. ¿Se puede saber qué le han hecho los vecinos de Tolbaños, Revilla del Campo, Cimanes del Tejar, Aliste, La Cabrera, Respenda de la Peña, Villoria y una larguísima lista de muchos más? ¿Qué cree usted que han pensado las más de 70.000 familias que viven en los pueblos pequeños cuando han escuchado su famoso plan para reordenar la atención primaria? ¿Acaso tienen menos derechos? Señora Casado, para continuar en ese escaño con dignidad, lo primero que debería hacer es pedir disculpas a estas personas. En los tres meses que lleva al frente de la Consejería de Sanidad solo hemos escuchado hablar de recortes. Recortes que se suman a los que realizaron sus socios de gobierno en los últimos siete años. Vergonzosos recortes que provocan que se supriman guardias en Gamonal, que se cierren urgencias rurales en Barruelo o que se suspendan las consultas en decenas de pueblos todas las semanas. Para mejorar el sistema público de salud de Castilla y León hacen falta recursos. Pero ustedes hacen lo contrario porque están más preocupados de acomodar el sistema a sus necesidades que a las necesidades de los pacientes de Castilla y León. Y eso es porque no creen de verdad en la sanidad pública. Tanto es así que en vez de presentar un plan que reforzara el sistema de atención primaria y ofreciera más y mejores servicios a las personas que viven más alejadas de los grandes núcleos de población, han presentado un plan de recorte de servicios que de llevarse a cabo lo único que generaría serían más desigualdades. Y ahora después de ese capítulo de contradicciones entre los integrantes del gobierno, que parecen más de escopeta nacional, tratan de tapar sus vergüenzas disparando contra las propuestas del Partido Socialista. Si al menos hubiera tomado la molestia de informarse, sabría que llevamos muchos años haciendo propuestas en esta Cámara. Por cierto, muchas de ellas fueron aprobadas y apoyadas por su grupo, hasta que pactaron con el Partido Popular, por supuesto, en cuyo caso ya cambiaron la posición. Aún así, cabe recordarle que son ustedes quienes se sientan en la mesa del Consejo de Gobierno. Así que tendría la gentileza de explicar de una vez por todas qué pretenden hacer con la atención primaria de esta comunidad. Basta ya de Globosonda, basta de experimentos en comarcas como la de Aliste y díganos de una vez qué va a hacer usted como responsable de la Consejería de Sanidad con la atención primaria en el medio rural. Se dará cuenta de que en tan solo tres meses ha puesto en jaque a toda la comunidad. No hay un colectivo vinculado a la sanidad que no esté afectado o asustado con su gestión. Ustedes vinieron a cambiar las cosas y las han cambiado, pero para peor. Y, para colmo, después de votar en contra de una moción que trajo este grupo, dicen que quieren dialogar. Ustedes no quieren dialogar. Ustedes lo que quieren es cómplices para liquidar la sanidad y el medio rural de Castilla y León. Si de verdad quieren dialogar, retire inmediatamente el plan de cierre de consultorios rurales y paren de una vez estos recortes. Tengan por seguro que este grupo no se va a sentar con ustedes en una mesa para liquidar o para empeorar la sanidad pública de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Casado Vicente. ¿Sabe lo que voy a hacer? Obedecer a su ministra de Sanidad. ¿Usted conoce esto? ¿Usted conoce esto? ¿Conoce este documento que se llama Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria? ¿Se lo ha leído bien? Bueno, pues todas y cada una de las cosas que están incluidas en este documento lo estamos aplicando. Si ustedes no se enteran, si ustedes… Mire, señoría, si ustedes no se quieren enterar es su problema, pero están haciendo mucho daño. Están haciendo mucho daño porque están diciendo mentiras. Están diciendo mentiras. Están diciendo que vamos a cerrar los consultorios y no les vamos a cerrar. Demuéstremelo. Demuéstremelo. En el momento que pongamos en marcha al Issste, demuéstremelo. Le reto a que lo haga. Porque no es cierto. A nosotros nos interesa la atención primaria y nos interesa la atención hospitalaria. Y nos interesa la atención continuada como una premisa fundamental. ¿Y sabe lo que le digo? Aquí lo que nos dice este papel es que tenemos que planificar la sanidad. Que no sea reformado de forma sistemática y ordenada en 30 años. En más de 30 años no hemos hecho nada. Estamos en el momento de hacer. Y yo cojo todas las estrategias, de la A a la F. Y todas y cada una de ellas están en nuestro plan de ordenación de la atención primaria. Y todo va a ser para una cosa fundamental. Y es dar sostenibilidad a este sistema. Porque este sistema, si no hacemos nada, nos vamos a quedar sin él. En 5 o 10 años no habrá nada en este empecinamiento que tienen ustedes en decir que hay que seguir así. No, yo le daría también la vuelta a la pregunta cuando usted me dice esto. ¿Considera usted el PSOE que las personas que viven en el medio urbano merecen menos servicios sanitarios o de peor calidad que en el medio rural? No, señor. Todos necesitan servicios de calidad. Y vamos a trabajar juntos. Les he tendido la mano. Se la sigo tendiendo. ¿Por qué? Porque nos gusta el consenso. Nos gusta hablar. Nos gusta que nos convenzan. Si ustedes tienen un mejor proyecto que nosotros, díganoslo. Que no hay ningún problema. Lo analizamos. Lo reconducimos y lo ponemos en marcha. Pero vamos a ser valientes. Vamos a ser valientes. Porque esta sanidad la hemos construido entre todos. Usted será responsable de la sanidad, pero yo también. Yo me he dejado mi vida en esta sanidad. Con lo cual no me vengan aquí con historias, ni con falacias, ni con mentiras. Porque las mentiras hacen mucho daño. Y hay una premisa en medicina que dice primum non nocere. Primero, no hacer daño. El principio de no maleficencia es fundamental. Y están haciendo maleficencia con las mentiras que ustedes están diciendo. Muchas gracias.